Oye, viajeros, viajeros por Ferrol. Estamos aquí en la Plaza de España. La Plaza de España. Graba una panorámica. También te están saliendo los compañeros del colegio, van a pensar que soy una rara. Acabamos de salir de ese parque. ¿Ten... peligrosos? Sí, Warner Bros. ¿El Warner Bros? ¿El Warner Bros de Ferrol? ¿El Warner Bros de Ferrol? ¿El Warner Bros? Y... vamos hacia el infernillo. ¿Hasta dónde? Hacia el infernillo. Sí. Porque... Porque... Tenemos que inspeccionar cada recoveco de Ferrol. Porque... Eso es una inspección muy importante. Tiene, tiene. Me llaman. Hoy nos serviremos como guía por Ferrol. Bueno, el viaje comienza... Vamos a enseñar lugares inéditos de Ferrol. Como podéis ver, la gente tiene unos aspectos realmente raros, que no sé dónde nos atas. Un chicle pegado a una baldosa. Por favor, enfoca los chicles en la baldosa. Esta calle se construyó en 1900... ¿Sabe Dios? 34 por Hammershund. Fue el maldito del alcalde de Ferrol, en esa época. ¿Era mi padre? Bueno, mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo. Allí podéis observar... Después de la guerra civil... El puente de la Moncloa... De Ferrol. Sí, diré, sí. Ferrol tiene una moncloa. Cintia lo sabe. ¿Y si Cintia lo sabe? Cintia... No insultemos a los sabios. Rafael, cuento. Que ni un puente es. Me da la obra de antes. La gente que anda por Ferrol se ve en uno que tiene una cultura y un saber estar. Por favor, observar a aquel joven músico, en progreso, tendrá que ganar la vida con eso. Tenemos grafas de sol puestas porque diréis... Parece que no hace sol, pero sí que lo hace. Hace un sol que ciega. Para protegerlos. ¿Podréis comprobar allí que ella es pura? Elena, por si tu nombre ahí no puede. Ahí me tiene hecho. Elena... No pone ahí. Igual, los que estéis viendo este vídeo diréis... Estas chicas no suenan. Pues sí. Nosotros dos tenemos un canal para el sexo y otras dudas. Que subiremos más vídeos de ese canal en próximo... Y no os olvidéis que podéis hacer peticiones porque parece que os da vergüenza. No. Podéis hacer. También os sonaremos de que la señorita Bárbara tiene un vídeo un poquito borracha, en el que se puede apreciar un momento como el de... Aparte. Aparte, 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 aparte. Un momento... ¡Cansada! Tenemos varios vídeos, así que no os olvidéis suscribiros. Estamos en el mundillo de la fama. Las direcciones. Pero bueno, no. Y quería ir. Direcciones. Direcciones. www.fueredecoñas.com es la nuestra. La vuestra. Mi canal en YouTube es... Ah, es verdad. Yo hablabas de un gero. Glippi. G. L. E. E. P. Y el mío es muy sencillo. María Medín, 26. Medín con M. Y con... Es Bárbara Díaz, 1994. Yo me lo sé. Y el de B es Bea Meirás. Como podéis ver, unos nombres muy logrados y pensados, para que posibles hackers nunca se encuentren. Bueno. En realidad, nuestro canal de Saber Sobrevivir, también. Es verdad. El de YouTube. YouTube. Eh... La gente mayor nos está observando... Trajiste el micrófono. Un tanto escribe. Admiradas de nuestra belleza y espontaneidad. Sí, ahora le haremos alguna entrevista a algún pesano de la calle. Por favor, para grabar, para... Para...